Música Lucerito, no te vayas, no me dejes en tinieblas el camino Música Lucerito, si me fallas, yo no creo que alcances el perdón divino Música Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito, tienes la luz y el amor que necesito Música Si no te vas, aliviarás todas mis penas Más tú sabrás, tu amor me das o te condenas Música Música Lucerito, yo te quiero, pa' que alumbres por la vida mi sendero Música Y tú sabes, que me muero, si me engañas y te vuelves traicionero Música Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito, tienes la luz y el amor que necesito Música Si no te vas, aliviarás todas mis penas Música Más tú sabrás, tu amor me das o te condenas Música Música